hola hola cómo están cómo se encuentran el día de hoy espero que se encuentren muy muy bien yo soy su amiga estela cat y es un gusto saludarlos y bueno pues yo les mando un saludito a todos esos rinconcitos del mundo donde ustedes me ven porque bueno pues ya vi que me ven de chile de perú de colombia bolivia en puerto rico costa rica bueno pues yo les mando un saludito y un abrazo enorme allá donde sea que me estén viendo y bueno pues el día de hoy les traigo mis productos terminados y la verdad es que como pueden ver aquí los tengo son un montón hasta se me están cayendo y bueno pues también no quiero que ustedes estresen y piensen que todo esto me lo termino así como que súper rápido en un mes en 15 no no es que la verdad es que yo no les hubo vídeos tan seguidos de productos terminados como que los voy juntando a veces y se me olvida este y los tiro a la basura pero este pues vamos que cada producto pues tiene como que su tiempo en el que me lo termino o sea también no es de que me los termino así como que de volada entonces no se me estresen les voy a ir platicando que me parecieron estos productos si los volvería a comprar o no así que quédense conmigo hasta el final de este vídeo lo primero que tenemos por aquí son estas botellas de champú o sea yo la verdad es que ni sepa que las guarde pero bueno pues en fin yo utilizo de este champú la verdad es que me gusta muchísimo aparte de que huele riquísimo y es el único de esta línea de herbalesenses que me gusta es el de rosca rosa mosqueta y bueno pues la verdad es que huele muy rico deja suavecito el cabello y siento que a comparación de los demás este es como que el que a mí más me gusta y más siento que deja suavecito el cabello entonces este es el que utilizo generalmente eso ustedes platiquenme que el champú es el que les encanta el que siempre utilizan y el que más les ha funcionado luego por aquí tengo este que es una lución desenredante para cabello de niñas esta es la que generalmente utilizo con mis hijas son estas de princesas la verdad es que si desenredan el cabello y tienen un rico aroma aparte estas tienen como glitters y bueno pues éstas son de la marca pues no dice chicas pero son de disney son de disney y bueno pues éstas las consiguen ya saben en el walmart en generalmente en ese tipo de tiendas comerciales las encuentran y con esta mascarilla revitalizante para el cabello esta es de esta línea fructis de garnier y bueno es de sandía y déjenme les digo que más que nada la compré por el aroma en sí personalmente personalmente siento que no le ayudó como que la gran goza mi cabello pues no se ve así como que lo viera yo más suavecito o menos enredado o con menos frizz o sea la verdad es que yo no noté eso con esta mascarilla lo que sí pude notar es de que huele bonito lo deja oliendo bien pero pues nada más entonces la verdad de éstas de garnier no la volvería yo a comprar vean luego tengo por aquí esto estas mascarillas de la marca cool y bueno pues éste estos son tratamientos para el cabello pues tratado químicamente y maltratado entonces bueno pues estas mascarillas estas cremas te ayudan pues a que tu cabello se revitalice y bueno pues esté suavecito no esté enredado y pues se vaya nutriendo cada que pues uno se las aplica ya que tienen extracto de aguacate y bueno pues la verdad es que con esta yo sí vi buenos resultados con mi cabello pues teñido estas me la compré cuando me teñé el cabello entonces la verdad es que sí vi buen buenos resultados y me ayudó muchísimo a tener hidratado mi cabello y que no se me maltratará pues más ya saben que cuando uno se teñe el cabello siempre siempre tiende como a pues a maltratarse y a dañarse mucho por más que lo cuides y bueno pues la verdad es que esta crema mascarilla de cool de esta marca la verdad es que sí se las recomiendo muchísimo aparte de eso pues la verdad es que tienen un precio muy accesible vean me terminé todas estas cremas esta agua mercelar y bueno todas estas cremitas yo les he dicho que la verdad que a mí esta línea de cremas la verdad es que me funcionan bastante bien entonces ya como que no puedo vivir sin ellas todas me las he terminado no piensen que los engaño de hecho ya está se ven bien sucias sucias sus tapas porque pues si ya tenía un buen rato que que las voy guardando pero pues generalmente cada crema de estas de 200 120 gramos estas son de 120 gramos me duran aproximadamente un mes y bueno pues a mí me encanta me encanta como dejan tu piel suave terza no está para nada grasosa esta crema aparte que con esta crema la verdad puedo decirles que como que me ayudó muchísimo a mi problema de acné que tenía porque les había dicho que tenía pues me salían seguido muchos granitos y había utilizado pues de todas las cremas hasta cremas pues especiales para eso y no se me quitaban o sea siempre siempre me salían entonces este cuando empecé a utilizar estas cremas triple acción max pues sí que empecé a ver en la diferencia de hecho me compré pues casi toda la línea ya no les hice como tal una reseña pero pues ahorita les estoy platicando y yo cada que puedo pues se los recomiendo cada que puedo les recomiendo estos productos porque la verdad es que te limpian muy muy bien la piel te hidratan muy bonito la piel y bueno pues a mi parecer son productos que si funcionan y como pueden ver pues la verdad es que si los he probado los he utilizado no se ve como pueden ver pues me quitaron todas esas marquitas tenía muchísimas manchitas de que me quedaron del acné y con esas cremas puedo decirles que se me ha ido limpiando muchísimo la cara entonces si se las recomiendo si funcionan y si sirven aparte de eso bueno pues también les voy a recomendar que utilicen su bloqueador protector solar tengo otro de estos que son es un ser un facial corrector de esta marca saison este también me gustó muchísimo y bueno pues este es para utilizarlo generalmente de noche utilizarlo en la noche ya que contiene cítricos tiene pómelo entonces éste sí se los recomiendo que lo utilicen solamente de noche e igual funciona pues muy bien ayudándote a eliminar pues todas esas manchitas a lo mejor oscurecimientos de la piel que a veces pues no salen por el sol entonces éste también también lo recomiendo muchísimo aquí tengo todos estos lápices para cejas que me estuve acabando vean igual estos casi por lo general me duran aproximadamente un mes cada cada lápiz para cejas este es de es y acá y bueno pues como pueden ver por aquí tenía este que era el tono negro y este era el tono castaño claro y bueno pues les recomiendo más este tono como que se ve más natural el castaño claro aunque tengas tu cabello negro les recomiendo que utilicen el castaño claro porque siento que hace que tus facciones no se vean tan duras como con cuando te haces las cejas en color negro que no está mal o sea es de gustos pero pues yo les recomiendo más que utilicen el castaño claro se ven más naturales y eso lo descubrí como que después de acabarme estos delineadores negros este vean pues ya todos me los acabé estos me encantaron muchísimo ahorita estoy utilizando otro de sica igual de sica pero es el de cepillito bueno pues este es de la marca y me sacó de un apuro este tenía la punta las chicas es que aquí no se ve pero la tenía muy muy finita era un lápiz muy finito que igual como les digo me sacó de un apuro y me gustó también muchísimo este lo único que no me gustaba es que porque tenía la punta tan finita a veces a la hora de estarlo utilizando se rompía no este es de la marca y estos son de sica y bueno pues les recomiendo muchísimo los de sica vean este es el que estoy utilizando últimamente este es de sica y es el team team brown man es el que viene así en cepillito este todavía no me lo termino pero ya les voy a estar platicando qué onda con este producto que bueno ahorita ustedes pueden ver mi ceja y me las hice con este producto la vez que me encanta gente producto terminado es este producto que es pues es un ser un capilar este es de la marca level y bueno yo les había yo dicho en un videito que era productos que no recomendaba era este producto la verdad es que no sirve para nada así se los puedo decir o sea no sirve para nada o sea no es de que te deje el cabello liso y sin frizz que es lo que a veces uno busca y vean eso ahorita ahorita no me echado nada y está así mi cabello pero a veces me echaba este producto y no sé cómo no sé por qué me hacía como que se me esponjara demasiado el cabello entonces yo decía no pues es que no sirve para nada este producto y pues la verdad es que no se los voy a recomendar no se los recomiendo de hecho obviamente me lo termine porque al final de cuentas pues uno hace un gasto no entonces tienes que terminar ciertos productos no entonces pues al final de cuentas lo utilice me lo termine pero puedo decirles que nunca nunca me gustó y pues no se los recomiendo por aquí tenemos este acondicionador express sin enjuague y bueno pues estos son para peinarse son de esta línea edward koff de esta marca y bueno pues estos los consiguen en walmart en bodega horrera y pues la verdad es que dejan muy bonito el cabello ya que tienen pues aceite de almendras y argán y son para peinar para que se te desenrede el cabello y pues te evitan el frizz o que ande todo esponjado y bueno pues como les digo te ayuda a peinarte te quita los nudos y de hecho estos están pues se los recomiendo muchísimo de hecho están mejor que el de level eso sí se los puedo decir es un elixir deluxe y bueno también es un producto terminado este me gusta muchísimo es de la marca de level es un aceitito que cuando te lo aplicas pues se hidrata tu cabello no lo deja para nada grasoso y bueno pues este también ya me he acabado varios esta es la botellita que sí guardé esto siempre los exprimo hasta el final y bueno es que la verdad es que a veces es bien difícil conseguirlo a veces no lo consigues en cualquier lado y bueno pues esta es una espuma limpiadora tipo así como mantequilla porque se siente así como que sientes ese efecto cuando te la aplicas y es esta rosita este por aquí se las voy a dejar es de esta marca de elizabeca y como les digo pues siempre la termino así como apachurrando exprimiendo quiero acabarme hasta la última gota deja muy limpia tu cara como les digo es como tipo espuma limpiadora crema limpiadora tipo mantequilla y pues te saca así como que todas las impurezas de la piel se las super recomiendo por aquí esta base maquillaje que también me termine que es de esta línea 6 play y bueno pues es una base ligera e hidratante la vez que me gusta muchísimo esta base esta es una de esas bases que si volvería a comprar primero porque como les digo deja textura ligera hidrata no te reseca la piel cubre cuando te la aplicas se siente muy natural en tu día a día entonces siento que es perfecta es perfecta para mí me gusta muchísimo y bueno en cuanto al precio el precio es muy accesible para esta base de maquillaje esto así se las recomiendo y si la volvería a comprar aquí tengo este polvito que también vean me termine igual es de esta línea 6 play igual súper súper recomendable con la base hacen un equipo genial estos productos y pues me los termine porque pues como que fueron de esos productos que utilicé en mi día a día hasta que se acabaron y pues la vez que me encantó el resultado de estos productos y son productos que son pues bastante accesibles inclusive de toda la marca de velcor siento que son pues muy accesibles y se los recomiendo salen buenísimos y bueno por aquí también tengo este polvito compacto que me terminé de esta marca ya saben cuál es y vean pues igual me lo terminé como que siempre me acabo los polvos compactos muy rápido no sé si esto entra en productos terminados pero vean me terminé esta pulsera que era así es de son la verdad es que a lo mejor yo no les di el cuidado o sea yo vean agarro unas y ya no me las quito vean aquí están es que al final de cuentas para eso son chicas para eso son y bueno pues ahorita son estas las que ando utilizando así como que del diario ya no me las quito para nada esta ya no me la así ya no se ve tan linda pero pues en cuanto por ejemplo a su brocha y todo eso está ahí está intacto no se me rompieron ni nada y bueno pues la verdad es que si se las recomiendo y bueno chicas pues terminamos nuestra canasta de productos terminados como pudieron ver fueron un montón espero que no se me hayan aburrido ustedes déjenme por aquí en los comentarios cuáles de estos productos también utilizan cuáles les gustan cuáles no les han servido ustedes déjenmelo por aquí en los comentarios y bueno pues nos estamos viendo en otro vídeo no se olviden de ayudarme a compartir suscríbanse y activen la campanita bye bye